Un grupo naval que están aquí en la casa Por lo poco que pude entenderle Con sus penas igual que la mía Porque yo que sí supe quererle Sin pensar en si me oxidaría Vuelve, vuelve, viende mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Cuando te canses de buscar otros amores Recordarás que despreciaste mi fácil Ven a buscarme que te espero sin rencones Un prestecido y desolado corazón Y yo no me canso de decir que te quiero De tu cariño es la razón de mi existir ¿Por qué te empeñas a matar mi amor sin ser? ¿Por qué no vienes a calmar y a mi sufres? Amor que nace del alma jamás se puede olvidar Por ti perdí por ti Por ti perdí yo la calma Por ti perdí yo la calma Y no me quieres amar Y yo no me canso de decir que te quiero De tu cariño es la razón de mi existir ¿Por qué te empeñas a matar mi amor sin ser? ¿Por qué no vienes a calmar y a mi sufrir? ¿Por qué no vienes a calmar y a mi sufrir? ¿Por qué no vienes a calmar y a mi sufrir? Una palomita blanca de piquito colorado Allí el río la vi llorando en las sombras del Guayá Currupú, currupú, le cantaba el palomito Currupú, currupú, que volvieras unidito Música Música Blanca palomita vuela Vuela por esas traderas Ahí te estaré esperando Aunque de dolor me mueres Currupú, currupú, que cantaba el palomito Currupú, currupú, que volvieras unidito Música 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 Música